¿Qué tal mi gente bonita? Nosotros somos el original grupo estilo privado de Zijstapan de la Sal. Les venimos a presentar un temita de lo que se va a venir en el primer disco que vamos a sacar, llamado La línea de mi vida. En la guitarra mi compa, el chino, y en el requinto de mi compa Brian. El bajoloche es un servidor Alan Jesús. Se llama Dobles Caras y dice así, arráncate compa Brian. Que me digan qué pasó con los que antes se burlaban, vio el talento y se arrimó. Con todo dobles caras, la moneda se volvió, me tocó darle la espalda. Las metas que yo planeé poco a poco fueron dando, como todos batallé, conozco bien el fracaso. Pero nunca me rafé, al trabajo fui aferrado. A la escuela ya no fui, pero me gradué del barrio, por las calles que crecí, mi respeto fui ganando. Con la guitarra en el hongo, las vocales fui tapando. Nosotros somos el original estilo privado, espero nuestro primer disco. Hasta la próxima viejos.